Si hablamos de la unión que tenemos Argentina Porque la peleamos todo de frente y día a día Por eso es repetir lo que une y no desune Para todo el mundo entero de tristezas sean inmunes Nos unen las pasiones, el orgullo de las facciones Somos medios complicados y muy tercos de antemano Apostamos a futuro, sobre ingenio estoy seguro Acostumbrados a caer, ya nos volvimos duro Nos une el aliento, se impresiona y no miento En sí loco y no es broma, un de Messi, Maradona Si es así, estamos locos de remate Bajo el brazo siempre, con el termo nuestro mate Si seguimos hablando de todo lo que une De errores construimos, que eso no nos derrumbe Se activo resistente, soy orgulloso de mi gente Argentina acá de nuevo, gritando que se siente Porque lo que digo lo pido y lo mendigo Que sea la primera, el país está siempre unido Anhelo paz, todo tranquilo ya quisiera Sueño preferido que nos una la bandera Vaya donde vaya, siempre uno a tu lado Nos unen los abrazos, disfrutando un buen asado Que digan lo que digan, de algo somos mentores Propio nuestro, nos creemos los mejores Pasional es solidario, es pretencioso Lo que une el argentino, es siempre tendencioso Creativos compañeros, calentones y con ego No importa donde sea, él siempre va primero Nos unen los que fuimos, nos unen hoy vivimos Nos une la familia, también buenos amigos A no bajar los brazos, con todo le pedimos Que para ser mejores, argentinas sean unidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video